Música Última hora Raquel Olmedo se encuentra en los últimos momentos de su vida, se despide de su familia, vuela alto, no la creo librar, reportan grave estado de salud de Raquel Olmedo, tiene COVID, está entubada y ya no respira, la actriz Raquel Olmedo fue hospitalizada e entubada debido a complicaciones causadas por el COVID, así lo anunció la cantante Lolita de la Colina, amiga cercana de la actriz que llegó a México hace décadas y ha activado con su talento en diferentes artes, a través de su cuenta oficial en Facebook, Lolita de la Colina compartió la noticia sobre el estado de salud que enfrenta Raquel Olmedo a causa del nuevo COVID, sepa que ha afectado una larga lista de personalidades del mundo del espectáculo, revelan que Raquel se encuentra en los peores momentos de su vida, ya no aguanta, por favor ayúdenme, Raquel Olmedo la gran actriz y cantante de origen cubano ya no aguanta más, piden que por favor ya la despidan, están pidiendo oraciones para que Raquel Olmedo descanse en paz, pues se encuentra intubada debido a que tiene muy baja la oxigenación, no puede respirar y ahora está haciendo su testamento y la herencia para dárselo a su familia porque se encuentra en los peores momentos de su vida, por favor ayúdenla, Raquel ya no está bien, se encuentra mal y es el momento de partir, así lo han revelado a través de los medios de comunicación, quien la noticia la dio la cantante Lolita, ya no aguanto más, mi amiga se encuentra grave, por favor oren para que se salve, sin lugar a dudas Raquel Olmedo se encuentra en los peores momentos de su vida, el nuevo COVID, ahora no puede más, por favor ayuden, así es como la cantante y actriz de origen cubano está luchando por su vida y pedimos oraciones a nuestra audiencia para que ella esté bien. La radio con los años sucesivos promocionó trabajo como intérprete por toda Latinoamérica mientras continuaba su labor, la actriz en cine y televisión, piden al público oraciones, Raquel Olmedo se encuentra grave, está intubada y está entre la vida y la muerte, ya no la creo librar, ayúdenme por favor. Reportan hospitalización de Raquel Olmedo, tiene COVID y está intubada, la actriz Raquel Olmedo fue hospitalizada e intubada debido a complicaciones causadas por COVID, así lo anunciaron hace algunos días, pedimos por favor que nos ayuden, está muy mala, ayuden, Raquel Olmedo se encuentra luchando entre la vida y la muerte, y piden a través de las redes sociales a todos sus fans, amigos y familiares que por favor recen, ya que se encuentra en los peores momentos de su vida, debido a que hace algunos días dio positivo a COVID, Raquel Olmedo tiene 83 años y ya no la cree librar, está intubada porque ya se le bajó la oxigenación, ya no puede respirar, pedimos por favor a nuestra audiencia y también a nuestros queridos suscriptores, oraciones para Raquel Olmedo, la gran actriz mexicana, quien ahora se encuentra luchando entre la vida y la muerte, gracias a este virus que no se acaba. El COVID ha terminado con la vida de varios artistas y celebridades del mundo de la televisión en México, como Armando Manzanero, inclusive Juan Osorio también estuvo entre la vida y la muerte, ahora en México y en el mundo están luchando contra esta enfermedad, cuídense y no salgan de sus casas, ya que esto no se termina, más contagiados, la cosa está peor y solo tú tienes que cuidarte, suscríbete a tu canal favorito, por favor dale manita arriba y presiona la campanita. Te estás perdiendo de nuestra nueva página, ya estamos en Facebook con lo último en chistes y tendencias solo para ti, Manuel José agradece el apoyo y lo otorga en la placa de YouTube por haber tenido más de 100 mil suscriptores, también Arturo Peniche solicita el divorcio a su esposa Gaby Ortiz, le estorbo como hombre y ya no le funcionó, también lo último en noticias y chismes del espectáculo, Manuel José no le hace caso a las amenazas de Carmelo, está loco, mucho chisme en tu canal, Facebook de todo con Lili, momento exacto, que Gaby Ortiz se encontró Arturo Peniche con su amante.